Hola amigos del canal Dragón Rojo Imperial, me da gusto volverlos a saludar, son varios meses que no he tenido la oportunidad de subir video, agradezco amigos su paciencia, a todas las personas que se han suscrito a este canal en estos meses, les doy las gracias, nuevamente he podido grabar y subir un nuevo video para este su canal Dragón Rojo Imperial, como verán, este video es la descripción de la figura de acción del Imperial Royal Guard o Guardia Real Imperial en 6 pulgadas de la marca Casbro de su línea Black Series, basado en el personaje de las películas Star Wars, la guerra de las galaxias, las personas que me han seguido podrán distinguir en este video que he cambiado el fondo, todas mis grabaciones el fondo es rojo, pero en esta ocasión el fondo del video es blanco al igual que el piso, esto lo hice para que contraste el fondo con el color rojo del Imperial Royal Guard, ahora orientemos nuestra atención a la figura, estás viendo que son tres guardias imperiales en pantalla, el guardia imperial del lado derecho con su capa cubriendo el cuerpo tal como aparece en las películas de Star Wars, con su arma la pica y la fuerza en su mano derecha, mientras que el imperial Royal Guard del centro está con su capa golpeada hacia atrás, como podrán ver, dejando descubierta su armadura, toda su armadura roja, color rojo, muy similar como aparece en los cómics del imperio carmesí, específicamente el personaje de Kirk Canos, aunque el traje de esta figura es todo en rojo, mientras que el traje de los guardias imperiales del cómic es en color negro con rojo, además de traer en su mano izquierda el arma la pica y la fuerza, trae a nivel de la cabeza, trae a nivel de la cadera derecha, un pequeño blaster, igual que los Biker Scout del episodio 6, el retorno del Jedi, aunque, bueno, la descripción de los guardias imperiales por tradición nos dicen que debajo de su capa, siempre traen, además de la pica de la fuerza, de arma traen un pesado blaster, pero Hasbro decidió ponerle un pequeño blaster, en vez de un pesado blaster, para defender al emperador, y, mientras tanto, del lado izquierdo, vemos un guardia imperial, dentro de su empaque, este empaque tiene, de esta nueva serie, tiene la característica que, acá en la tapa, no tiene la ventana superior, que nos permite ver la cabeza del personaje que viene dentro, y de igual manera, la cara lateral, la ventana lateral, es muy pequeña, como podrán ver, y en las otras cajas de las otras series, es más grande, de igual manera, el empaque, la ventana frontal, es más pequeña, pero aún así, nos permite ver bien, la figura, de igual manera, si se han fijado, que las últimas cajas, de las Black Series en 6 pulgadas, es de un cartón muy delgado, en cambio, las primeras dos webs, o dos series, venían de un cartón más grueso, más, mucho más resistente, ahora, enfoquemos, enfoquemos, hacia, estas dos figuras, el empaque lo hacemos a un lado, para que no nos haga, mosca, y, haremos un acercamiento, primero, del guardia imperial, con la capa, cubriendo su cuerpo, vemos que el casco, está muy bien hecho, muy bien detallado, un punto a favor de Hasbro, se lució, tiene buena proporción, entre cabeza y cuerpo, la tela, este guardia imperial, es una tela que se ve de calidad gruesa, no es una tela transparente, aquí tenemos, la pica de la fuerza, bien detallada, la mano descubierta, y una hendidura, en su capa, donde permite sacar, su brazo, derecho, la capa llega hasta el suelo, ahora veremos, al imperial royal war, con la capa, volteada hacia atrás, que nos permite ver, a detalle, la armadura, que también, al igual que el casco, está muy detallada, muy bien hecha, en un color rojo brillante, mientras que el traje es un rojo mate, un rojo más oscuro, vemos que viene con su pechera, un protector a nivel de cadera, un cinturón, unas botas altas, también con mucho nivel de detalle, la pica, el blaster láser, es una figura muy bien hecha, muy, muy padre, y nuestro rojo, ahí podemos ver las hebillas en color negro, de las botas, ahora, vamos a medir, el tamaño de la figura, no he hecho la medición, la altura, de estas, de esta figura, o estas figuras, vamos, podemos ver, con ayuda de esta, de esta regla, que el guardia imperial, mide, 15 centímetros, con 8 milímetros, o sea, cerca de 6 pulgadas, un cuarto, y, el nivel de articulación, es bueno, en general es bueno, porque la articulación de cabeza, tiene poco, gira en aproximadamente unos 40, 60 grados, no tiene mucho juego la articulación, debido al casco, tiene articulación de hombro, gira hacia arriba, hacia los lados, articulación de cintura, articulación de cadera, articulación del muslo, la articulación de la rodilla, es en tres, tiene tres, este, en tres tiempos, por decirlo así, porque está compuesta por el muslo, la rodillera, y la pierna, tiene articulación en tobillo que se gira, más aparte la articulación de codo, y la articulación de muñeca, respecto a articulaciones, está bien. Ahora, como podrán, bueno, como los que han visto mis videos anteriores, sabrán que hago una comparación, con las figuras de 6 pulgadas, con un soldado de asalto imperial, un Stormtrooper, y vemos que es un poquito más bajito, el Stormtrooper, soldado de asalto imperial. Ahora, que a conclusiones les puedo decir, de este imperial Roger Ward, les puedo decir que es una figura bien hecha, me gustó bastante, de calificación le doy un 9, no le doy el 10 nada más porque el plástico con el que está hecho, sobre todo a nivel de las extremidades, es un plástico blando, fácilmente que se dobla, y me temo que con el paso del tiempo, con los años, con los años, se vuelve un plástico peacoso, chicloso, y eso va a echar a perder la figura. Pero si fuera de un plástico más rígido y de mejor calidad, definitivamente le daría un 10 al guardia imperial, debido a que está bien hecho, hay buena proporción entre las extremidades, el tronco, la cabeza, tiene muy buena proporción, tiene muy buen nivel de detalle la armadura, el casco niseriga, se ve impresionante, se ve este, impera ese casco, se ven dignos de custodiar al emperador Palpatine. Definitivamente, el imperial Roger Ward de Black Series en 6 pulgadas es una figura que debe formar parte de la colección de cualquier persona que le guste Star Wars, o de los coleccionistas de las figuras de acción de las películas de ciencia ficción. No debe de faltar, y agradezco mucho que hayas visto este video, y te pido por favor que te suscribas a este canal Dragón Rojo Imperial, y le des like a este video. Nos vemos en el próximo video, trataré de no tardarme tanto entre un video y otro, y subir videos más seguidos. Gracias amigos, me se despide de ustedes, Dragón Rojo Imperial.